y está delicioso, sabrosito como para chuparse los deditos porque lo que vamos a ver son las imágenes de este actor espectacular mexicano que se decidió quitar la ropa y posar como Dios lo trajo al mundo con un mensaje bien bonito en las redes sociales, él se llama Emanuel Orenday, ha estado aquí en nuestra casa, nosotros no lo habíamos visto tan bien, pero nos vamos a mirar mejor, que lo vuelvan a invitar aquí, ya lo vimos bien, y le voy a describir lo que él puso en la foto, que la verdad es que el mensaje está... Mira, el mensaje de este tipo de fotos es básico, ¿no? Dice, mire, come comida deliciosa, duerme mucho, camina a la luz del sol, salta en el océano, mójate bajo la ducha, digo bajo la lluvia, di la verdad que llevas en tu corazón como un tesoro escondido, sé honesto, sé leal, honra tu palabra, sé único, cree en ti, creemos en ti, papi, y quítate el calzón. Ahora, dinos la verdad, Adamari, desde que te mostraron la foto esta mañana en su Instagram, ¿de verdad tú leíste? Porque tú no lo habías ni leído, mira, le dio like, le dio like y le hizo falso. A mí me dieron la imagen, yo traté de ver bien qué se veía ahí, a pesar de que tenía ese blur, esa parte borrosita para que no... Pero uno lo imagina, ¿eh? Tengo una pregunta, después que no logré ver todo lo que había, entonces decidí leerlo. Pero tengo una pregunta para el público, para ustedes, comadres, ayer nosotros hablábamos que para recibir el nuevo año tienes que vestirte de cierto color, ¿no? Para traer las energías, pero cuando te quitan los colores... Él se vistió con la piel. Él está de color dorado, porque su piel es de color dorada. O sea, no observe tanto lo chulés tanto, ¿qué va a decir Tony? Tony sabe lo que tiene aquí. Yo sé lo que tengo allá. Yo lo que quiero, lo que tengo en mi casa. Bueno, tengo ojo para mirar lo que hay en las redes sociales. Gajete lo físico, nos toca. Pero no sé por qué este tipo de fotos, como que sí vienen acompañadas de frases, pues que no... No van mucho con la imagen, ¿no? No pegan. Bueno, Emanuel sigue así. La imagen está buena. Sigue así, nos gusta. Puedo decir una cosa antes de que vayamos al próximo tema. Hay mucha gente que le gusta mirar lo que está en las redes sociales, pero no necesariamente lee. Así que para el que quiera leer hay un buen mensaje, y para el que quiera ver también hay otro. Muy bien. Ay, que no van a leer nada. Oigan, pero... La familia final estaba muy a la expectativa de saber quiénes iban a llegar. Como ustedes saben, han pasado por momentos complicados, tanto Frida como Alejandra Guzmán. Y bueno...